Ché, gracias por estar acá. Fuerte el aplauso en primer lugar para ustedes que se vinieron a una YPF Full a ver un show de stand-up. Es algo rarísimo. Sí, ¿no? Es raro esto que está aconteciendo. Pero bueno, gracias. Gracias a ustedes. Fuerte el aplauso, por favor, para ustedes que están acá. Estoy muy contento de que esto esté sucediendo. ¿Saben lo que vinieron a ver, no es cierto? Este es un tributo a Ricardo Arjona que voy a hacer esta noche. Es un show de stand-up, básicamente. Estoy contento de estar acá. ¿Cómo llegaron ustedes acá a esta noche? ¿Ustedes chicos, por ejemplo, cómo cayeron acá? ¿Ya había venido a ver otro comediante? Ok, perfecto. Agus. ¿Y el resto sabe quién soy yo, más o menos? Mis primos nada más, pero ¿quién más? Nadie, ni idea, no sabe ni idea quién soy. Pipa Garbato es mi nombre. Bueno, me presento. Pipa es un apodo, no es mi nombre. Me llamo Germán, lo que pasa es que no me gusta mucho mi nombre. Entonces, yo tengo la teoría que a nadie le gusta su nombre. Miren, vamos a comprobarlo acá. Levanta la mano a la persona a la que le guste su nombre. Me cagaron la teoría. No, arrancó joya el show acá. Arrancó buenísimo. Vos levantaste la mano. ¿Te gusta tu nombre? Más vale que esté buenísimo tu nombre. Mínimo que te llames Obi-Wan Kenobi. ¿Cómo te llamás? Tomás con TH. ¿Y tu apellido cuál es? González, me dice ahora. Tomás González. ¿Es anglosajón o no? ¿Cómo es? Ros. Ros. Bueno. Ya sabemos a quién afanarle ahora cuando termine el show. Por el apellido nada más y por meterle una H ahí en el medio al nombre. Bien, perfecto. ¿Y a vos te gusta tu nombre? Sí, muy orgulloso. Vos estás orgulloso. ¿Por qué te pusieron Tomás tus padres? Hay un teléfono ahí que está sonando. ¿De quién es? ¿Es la anticonceptiva? Tomá la hora y apagá el celu. Ahí está. ¿Por qué te pusieron Tomás? Se conocieron en Alemania y papás. Ah, mirá lo que cheto el tipo. No, se conocieron en Alemania. Bueno, y... ¿Pero Tomás es alemán el nombre? Sí. Ok. Qué interesante, boludo. A mí, por ejemplo, no me gusta el mío y es mucho más aburrida de mi historia. A mí me pusieron Germán porque yo tengo dos hermanos más grandes. Uno se llama Gabriel, el otro Gastón, los dos con G. Cuando mis viejos se enteran que iban a ser yo, no sabían qué nombre ponerme, entonces agarraron el libro de los nombres. ¿Se acuerdan? Se acostumbraba a eso. Entonces agarra a mi vieja y dice, a ver, letra G. Y se fija y estaba en la lista, primero Gabriel, que es el nombre de mi hermano mayor. Gastón seguía la lista que es el del medio. Y el tercero seguía Germán. O sea, menos mal que no seguía Garcha, ¿no? En la lista, porque si no, sería otra la historia hoy. Pero en fin, acá estamos. Yo soy del conurbano bonaerense, soy de zona sur. Hoy es todo el mundo de acá, de conurbano o hay alguien porteño. ¿Hay alguien de Capital Federal hoy? ¿Ustedes son de Capital? Ah, bueno, hay bastantes porteños. Eso que no viene mucho para el conurbano, ¿no? Como que cruzan General Paz, decían, morimos acá. Cuando viene el porteño para acá, lo primero que hacen, cuando vienen al conurbano, lo primero que hacen cuando llegan es llamar a la casa. ¿Vieron? ¿Cómo? Hola, ma. Sí, ya llegué. Sí, está todo bien acá, quedate tranquila. Sí, sí, me están tratando bien, tranqui. Sí, sí. Sí, me dieron unas galletitas recién para comer. Sí. Unas pituzas. A mí me gusta decir pituzas porque así me doy cuenta cuántos pobres hay acá en la sala. Hoy somos unos cuantos. Bien. Los que no se rieron deben comer galletitas más caras, ¿no? Tipo las Toddy, ¿no? ¿Cuántos están las Toddy? ¿Más o menos? ¿Una luca? Decís, ¿qué mierda tiene esta galletita? ¿Por qué son tan caras? ¿Qué tienen de especial? ¿Con qué las hacen? ¿Qué mierda les ponen? ¿Pepitas de iPhone? ¿Qué carajo tiene? Pero en fin, no, el porteño no viene para este lado, para el conurbano. Y yo soy de zona sur, soy de Temperley. Cada vez que digo que soy del conurbano en Capital Federal, no sé si al resto le pasa acá, pero como que cuando uno dice que es del conurbano en Capital Federal, como que al porteño se le transforma la cara, ¿vieron? Yo digo, soy de Temperley y te miro como... Temperley. ¿Y eso qué es? Un país somos. Somos un país. Nos independizamos hace poquito. Somos la República de Temperley. ¿El presidente? Alexander Canigia. Sí. Y yo creo que lo que tiene el conurbano es que los nombres de los lugares de acá, del conurbano, no son muy atractivos, ¿no? Yo creo que tiene que ver por eso también que el porteño no se siente muy atraído. Como que, no sé, los nombres. Yo, por mencionar algunos de zona sur, las ciudades son lindas, pero, no sé, Claypole, Calzada, Camino Negro, ¿no? Como que te van a culear ahí, ¿no? Como que no te invitan a ir para ese lado con ese tipo de nombres. ¿Me explico lo que quiero decir? Como que marquetineramente hablando no es atractivo, no podría existir un producto con ese tipo de nombres. ¿Me explico lo que quiero decir? No es que, por ejemplo, vengo acá a una YPF full y digo, ¿me das unos preservativos prime, por favor? ¿Sabés que justo se nos terminaron los prime, pero te puedo ofrecer estos monte chingolo? Prefiero que se me caiga el pito. Deja, gracias. Te agradezco. Paso. Yo, en el conurbano también lo que tiene es que, por ejemplo, hace mucho ahora que no salgo, pero los boliches del conurbano son diferentes a los de Capital Federal. No sé, por mencionar alguno. Yo, por ejemplo, en zona sur, teníamos la casona. ¿Alguien escuchó hablar de la casona? ¿Alguien? Tal vez fue, los que tienen más de 30. ¿Vos, maestro, fuiste a la casona? ¿Sí? Lindo, ¿no? Lindo. Lindas historias. Tenía una particularidad la casona, que era que vos entrabas y en la puerta te recibía una persona que te daba una tarjeta de plástico y de color. Entonces, según el color que te había tocado, vos después ibas a la boletería y según ese color que te había tocado era el precio que tenías que pagar. Estamos hablando a principios de los 2000, esto más o menos. Yo me acuerdo cuando fui, me tocó la tarjeta amarilla y pagué a precio de esa época, no sé, 5 pesos la entrada. Pero fui con un amigo que ya la cara era de esa gente, viste, que vos vas por la calle y decís, voy a cruzar. ¿No? Le tocó la tarjeta roja y cuando fue a pagar, pagó como 25 mangos la entrada y nos quedamos como, estamos sufriendo una discriminación acá, puede ser, como en Lanús, encima es rarísimo esto que está pasando. Y yo me quedé pensando en eso, en este sistema, digo, como que siento que estaba bien pero mal aplicado. O sea, como que, o sea, estaba bien pero si no fuera nazi, a eso voy. Lo que quiero decir es que como que yo implementaría este sistema de una forma distinta. Como que en lugar de cobrarte según tu cara, yo te cobraría según tu recibo de sueldo. Entonces, no sé, ganás 100 mil pesos, pagás una entrada de, no sé, precio de hoy, 2000 pesos la entrada. Ganás menos de 100 mil pesos, tenés alguna parte de tu sueldo en negro, pagás 500 pesos. Si sos monotributista, te paga el boliche para que entres. E implementaría el sistema también adentro para que uno pueda tener acceso a tragos un poco más baratos, ¿no? Serían como los tragos cuidados. Y lo implementaría en toda la provincia, haría un spot para que la gente se entere, que diga, hoy, gracias al plan Escabiar, más de 500 mil chicos tienen la posibilidad de dársela a la pera en Pinar de Rocha, ¿no? Allá también estaba en Quilmes, tal vez escucharon hablar, el bosque. El bosque tenía algo, los jueves. ¿Vos, maestro? Me estás diciendo que sí. ¿Fuiste al bosque? ¿Un jueves? Un jueves de trampa. Ponele. Pero había algo que se llamaba el Mea Culpa, los jueves de Mea Culpa. ¿En qué consistía el Mea Culpa? Que era que las chicas entraban antes, más temprano, gratis, y tenían canilla libre. La canilla libre se cortaba cuando una entraba al baño a hacer pis. Ahí se cortaba la canilla libre y la cagaban a piñas a la que entraba a mear. Claro, y la onda era que después los varones entraban más tarde, pagaban la entrada y ya estaban las chicas como más fáciles. Es ridículo. Yo fui un montón de veces, me fui zapatero todas las noches, no gané nunca, no me funcionó a mí. Se corría la leyenda de que había chicas que iban con un pañal directamente, como para evitar... Complicado, ¿no? Como encarar a una de esas chicas, como, che, ¿querés tomar algo? ¿Me bancás que me voy a limpiar el culo que me cagué hasta la cintura, me cambio el pañal y vengo? Después había otra cosa que se hacía allá, que era la fiesta del dólar. No sé si escucharon hablar de ese concepto, ya no se hace más, por suerte. La fiesta del dólar tenía la siguiente consigna. Los varones pagamos una entrada y nos daban como cierta cantidad de dólares, truchos, obviamente, ¿no? Y la consigna era que las mujeres que más dólares juntara a cambio de besos, se llevaba un premio. Prostitución, ¿no? ¿Me están siguiendo? Claro, y esa noche el premio era una bicicleta, que es el peor premio que te pueden dar en un boliche, encima. La chica que ganó se llevó una playera, el pobre estuvo toda la noche ahí queriendo bailar el meñadito en el medio de la pista, ¿no? Aparte ya había planificado su regreso a la casa en algún remis y de repente se tuvo que volver en tacones y en minifalda en una playera, ¿no? Teniendo que darle explicaciones a los padres que le iban a recibir y le iban a decir, Giselle, ¿otra vez te afanaste de una bicicleta? ¿Qué estamos haciendo? Pero bueno, en fin, el conurbano y sus cosas lindas. ¿Saben yo, además de hacer stand-up, yo hago contenido en redes sociales? Tal vez alguno me conozca ahí, ustedes chicos, más o menos, allá en el fondo, hago videos. Y me pasó que últimamente algunos videos estuvieron llegando a más personas y eso está buenísimo porque eso hizo que cada vez que salgo a la calle hay gente que me saluda, me pide una foto, me felicita. Está buenísimo, salvo cuando voy a un kiosco a comprar preservativos. El otro día fui y le digo, me hace unos preservativos y me dice, sí, claro. Vos sos el de los videos, ¿no? Sí, le digo. Che, miren que vino a comprar forro, el que hace videíto en la calle, en el subte, el coso. ¿Cuál vas a llevar? Dame los más grandes, por favor. Los magnum. Y eso que yo no soy ni conocido, o sea, más o menos, un poco de visibilidad. Me imagino como que alguien que es famoso posta, como que debe ser difícil, ¿no? Sobrellevar eso. ¿Cómo hace para comprar preservativos? No digo Messi, pero no sé, alguien del estilo. ¿Qué hace? Va y dice, ¿me das unos preservativos? Mirá, esto es una panadería, Higuaín. ¿No? Pobre Higuaín, ahí la ligó de rebote. Yo nací un 31 de diciembre. Sí, sí, ya sé que es una caga ese día. O sea, ya estoy al tanto, digamos, como que... Sí, ya sé que es una poronga. Pero nada, como que sufrí un poco de bullying por eso. Porque, no sé, por ejemplo, yo sonaba el teléfono en mi casa, era chiquito yo, sonaba el teléfono, iba a atender contento, ahí corriendo. Y yo, hola, tío, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué bueno que llamás. ¿Eh? ¿Vos también que empieces bien el año? Sí, ahí te la paso, estás siendo un pionono. Má, teléfono, el tío, se olvidó de vuelta. ¿De qué? Por suerte, siempre había alguien que me consolaba. Me decía, ¿escuchaste ese cuente? ¿Es por tu cumpleaños, boludo? Hasta los 13 me lo creí. Y aparte, cada vez que digo que nací el 31 de diciembre, como que dicen, ¡ay, pobre tu vieja que naciste el 31! Pobre, estuve ahí toda internada por tu culpa en la fiesta, qué barró. Y yo digo, ¡pobre tu vieja! ¿Alguna vez te cantaron el feliz cumpleaños con una vela clavada en un pan dulce? Tipo, ¡qué rica que está la torta! ¿Qué le pusieron? Fruta brillantada le pusieron. Aparte, cada vez que voy a hacer un trámite, entrego el documento, me dicen, ¡31 de diciembre! ¡Linda fecha te elegiste para nacer, eh! Y es como, escuchá una cosa, pelotudo. ¿Vos elegiste la fecha que ibas a nacer? Vos dijiste, no, yo nací en marzo, ¿vos elegiste la fecha? ¿Qué tiene de rara mi fecha? A ver, contame, ¿qué tiene de rara? Contame, ¿qué tiene de rara? ¿Qué tan rara es la fecha? Que en tu cumpleaños estaban buenísimos, en tu cumpleaños se llenaba de gente, ¿eh? ¿Iba todo el mundo? ¿En tu cumpleaños tiran cuetes, pelotudo? Aparte, me acuerdo, en mi casa no hay un mango y... Era tal la falta de dinero en casa que, por ejemplo, nosotros nos sentábamos en la mesa, ¿no? Y el perro ni se levantaba de la cucha. Tenía miedo que le afanemos el doggy, a ese nivel era. Yo ahora tengo una hija, ella tiene 7 años, y en plena pandemia, ¿se acuerdan hace un par de años ya? Un día nos encaró a mí, a mi novia, mi hija, y nos dice, quiero tener una mascota. Nos dio un poco de miedo porque vieron que ella en ese momento tenía 4 años, y el concepto de mascota en una persona pequeña, como que es muy grande, ¿no? El concepto como que es muy amplio, digamos. Como que puede ser, no sé, o un perro o un camello. Que no es tan raro, porque vieron que cada tanto sale en las noticias, como se escapó un puma. En morón. Y decís, ¿qué mierda hacía un puma ahí? ¿Por qué alguien tiene un puma en la casa, en el patio? ¿Qué hacía ese puma ahí? ¿Nadie escuchaba nada raro en ese barrio? Cuando escuchaban un ruido, decían, che, cómo está culiando Ricardo, ¿eh? Mirálo. ¿Cómo le da de comer a un puma, además? Es un animal salvaje, pesado. ¿Qué le da de comer? ¿Qué haces? ¿Vas a la carnicería? Le decía el carnicero, te voy a pedir 15 vacas, 7 conejos, 20... Eh, flaco, ¿qué vas a cocinar? Eh, no, no, una tarta voy a hacer, ¿no? Vieron que el año pasado salieron las noticias que se escaparon cuatro pumas en Villa Gesell, ¿lo vieron eso? ¿Se enteraron? Se escaparon cuatro pumas, estaba todo el mundo como loco en Villa Gesell, la policía hablando a los medios, diciendo que nadie salga de su casa. Estamos buscando estos animales, son salvajes, son muy peligrosos, que nadie salga hasta que los encontremos. Hasta que no los encontremos, no vamos a avisar, que nadie salga. Pasaron tres días, no los encontraron a la puma, le preguntaron a la policía, ¿qué hacemos? Salgan. No, pero ¿cómo? Que salgan los jubilados. ¿Por qué? Como carnada. Pero... Pero los pumas, ¿dónde están? Deben estar en la estonina, que es más barato. Este verano corrimos al riesgo de ir a Gesell y de repente, no sé, están en el boliche y que estén ahí los cuatro pumas con camisa floreada tomando esmirnos de sandía. ¿Entienden el peligro que corrimos? Pero bueno, mi hija no nos pidió nada raro, nos pidió un cachorro, un cachorrito, un perrito, ¿no? Y nosotros somos pro adopción, pro adopción de perro. El tema es que también es una lotería adoptar un cachorrito callejero. Yo vivo en un departamento y vieron que cuando uno va te dice, no, este, tranqui, no crece más, se queda así. O este, un centímetro. De repente vos estás con el cachorrito y decís, pero mirá qué lindo que es el cachorrito, mirá qué lindo. De repente crece y tenés a Vicente Viloni en el living de tu casa. Aparte nosotros estamos en contra de comprar perros, toda esa movida, vieron que, no sé, como que no, no nos va a esa. Vieron que, no sé, por ejemplo, bulldog francés. ¿Alguien tiene acá un bulldog francés? Sale carísimo. Está arriba de las 100 lucas, decís, ¿cómo vale esa guita ese perro? Ubican el perro, ¿no? Es simpático, pero es así. No, no, todo bien, pero como que no cumple la función del perro para mí. Como que no es guardián, digamos. ¿No? ¿Me explico lo que quiero decir? Como que, no sé, por ejemplo, háganse de cuenta que ustedes tienen ese perro. Les entran a robar a su casa. No pueden esperar nada de ese bicho. De hecho, lo primero que meten adentro es la mochila, los chorros. Acá no es que está tipo, ¡dale Godzilla! ¡Ataque! ¡Ataque Godzilla! Y el perro está tipo porque no ladra, ¿vieron? No está diseñado para ladrar. Parece que se está por morir todo el tiempo lo que ronca. Para eso la tengo de mascota a mi tía que también ronca una banda, pero no me sale 100 lucas. 100 lucas un perro, es una locura. 100 lucas. ¿Sabes la cantidad de pituzas que me compro con 100 lucas? Gente, se acabó mi tiempo. Muchas gracias. Han sido un público muy amable. Gracias por haber venido esta noche acá a YPF Full. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Nos vemos en el futuro. Pipa Garbato es mi nombre. Eso fue todo.